¿Qué es el Banco de Sangre de La Rioja? Estamos coordinando con el Banco de Sangre de La Rioja justamente porque hoy es el Día Nacional del Donante de Sangre y nos creía oportuno, digamos, traer el Banco de Sangre a la comunidad universitaria. Hubo una gran convocatoria de nuestros compañeros, las redes sociales tuvieron mucho que ver en esto del acercamiento de la información y de la llegada. El objetivo es motivar a que los donantes se acerquen por iniciativa propia porque eso nos permite incrementar de una manera muy sensible la calidad de la sangre que se consigue. Es decir, hay muy pocos descartes por serología positiva, es decir, son muy pocas las infecciones que se transmiten por transfusión que se descubren en este tipo de donantes. Y por supuesto, lograr la mayor cantidad posible de donantes, ya que esa sangre, una vez trabajada, procesada, se obtiene de ella glóbulos rojos, plaquetas y plasma y se benefician tres pacientes. Y el Centro Regional de Hemoterapia administra esos recursos para los hospitales públicos de toda la provincia de La Rioja. O sea, esta sangre va a ayudar a los riojanos, no necesariamente la gente que está en el Hospital Dr. Enrique Veraballo, que es el más demandante, ¿sí? por su dinámica, pero es para toda la provincia de La Rioja. Bien, yo creía que me iba a doler, es más, me dolió menos que sacarme sangre, es algo súper fácil, en dos segundos, chau, lo haces. Antes tenía entendido yo que te tenían que sacar un líquido con una aguja gigante, ahora nada que ver, ahora te sacan sangre nomás, mucho más fácil.